Mira que mambo, que mal me pegó Y este vino lo tomó por vos Me hable loco pa' olvidar Que te fuiste con él y yo me quedé de semana y casi nada Que te fuiste con él y ahora por el torre me como a tu hermana Para un pozo, bolsitracio, deja de salir en la pantalla Y las manos ahí, 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 ahí No la ves, son los rostos dos, son los rostos dos Mira que la paso y alta gira me bebé Ya deje de marchar, que risa madre te dé Pagando por mi barrio voy carenteando Una tillita para el alcohol, una moneda para el alcohol Mira que la paso y alta gira me bebé Ya deje de marchar, que risa madre te dé Pagando por mi barrio voy carenteando Una tillita para el alcohol Una moneda para el alcohol Y ahora levanten las manos Y ahora levanten las manos Y ahora levanten las manos Ven y tomemos que te hemos remanviado Los pibes hacen los palmas Yo que mal padre Me quedo con su hermana Con la turra de su hermana Chiche, otra vez Tranquila por el mar Y otra vez Suena el rostos dos Suena el rostos dos Mira que la paso y alta gira me bebé Ya deje de marchar, que risa madre te dé Pagando por mi barrio voy carenteando Una tillita para el alcohol Una moneda para el alcohol Mira que la paso y alta gira me bebé Ya deje de marchar, que risa madre te dé Pagando por mi barrio voy carenteando Una tillita para el alcohol Una moneda para el alcohol Y ahora levanten las manos Ven y tomemos que te hemos resaltado Los pibes hacen los palmas Que se vaya ya no me importa nada Y ahora levanten las manos Ven y tomemos que te hemos remambiados Los pibes hacen los palmas Yo que mal padre Me quedo con su hermana Con la turra de su hermana Y ahora levanten las manos Sonsimm手 Y ahora lo levanten las manos Y ahora levanten las manos Dos alas Y ahora levanten las manos